a a rival de 1025 puntos veldrug nivel campeón aclamación campeón contra campeón de urcia para tratar el partido un partido cuando vamos a preparar el español si ha perdido en españa de equipo de primera tío si vos reijas pavar defensivos y ahora ya es defensivo ya por sí solo el papel liberado también nos seguimos tocando sin prisa no sin pausa vamos ronaldo ah tío que mal ronaldo vamos el amago ha salido bien bien vamos vamos venga va la saque aquí ¡Vaya chicharraco, tío! Pipernazaco de Ronaldo ahí, tío, sí señor Mantamos aquí, cuidado, ¿eh? Ahora cerramos atrás aquí Cuidado, ¿eh? Aquí atrás metido Eso, ¿eh? Ahí está, recuperamos Cuidado, ahí estamos Vale, vale Con calma, con calma Uy, casi, casi Vale, Beto Vale, vale ¡Hombre! ¿Qué pases ese, tío? ¡Joder! ¡Gol! ¡Claro, tío! ¿Qué pases ese, tío? Ya empezamos, tío, Beckham, tío No entiendo a Beckham a veces, tío ¿Das el pase corto sin sentido ninguno, tío? Le da el aquí normal Cortino, das el pase No lo entiendo, tío Está solo, sin nadie Nadie le está marcando ni nada, tío Pues nada Él se inventa un pase cortito ¿Por qué él quiere? No sé por qué, tío Es muy hábil Esas mierdas que mueve tú, vale No sé por qué hace eso, tío Pues si dices que se va a estar presionando algo Lo puedo entender, tío Pero no es así, ¿no? ¿Qué dura así? ¿Estaba bien ahí? Pues me toca palmar Bien, bien, bien Pero un Beckham, tío Me dice otro jugador, tío Por ejemplo, Vieira Mira, pues para de Vieira Pero de Vicantillo Lo mejor das colegas Es que yo me quedo flipado, ¿sabes? Coño El palo, ¿eh? El palo, el palo, chaval ¿Cuándo cambian las letras mañana ya? No, todos los jueves, tío Solo los jueves cambian Cada semana O sea, el palo también me da a mí ¡Ja, ja! ¡Qué juego, tío! Se inventan los palos del juego, ¿eh? Él tiene ese juego, dice Tiene tantos palos en un partido Y ya está Dos palos seguidos, chavales A ver, ya mía, los dos Ya va a venir el niño Joder, no te quedas parado, Vieira, tío Joder, tío Qué marido de ese parado Da un pase y da mal Desde el voto del jugador Se te queda el jugador parado ¿Por qué te quedas parado? No pasa nada, tío Cuidado ¡Uf, no más! ¡Vamos! ¿Qué haces este? ¿Ese punto de arriba? ¡Vamos! 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 Uy Llámalo Llámalo desde mi móvil Frasgo Ay Qué putada Era buena idea Pero era muy precipitada esa Ya Pero si es que yo le he escrito nomás Yo le he puesto Mira, me está escribiendo a mí Pero porque yo le he escrito No lo veo normal, claro que no lo veo normal ¿Cómo lo veas normal? Que le escribas tú y no te contestes Y me contesta a mí, vamos Sí Frasgo Me quita a Torre que está reventado ya, tío ¿Qué quita falta? No jodas, ¿en serio? Ah, y que sepáis que de Torre he pillado una jugadita que os vaya a carar cuando la explique Porque la final es la semana que viene Porque si no no vaya a empezar a fundir y no va a haber mucha funda Pero llevo tres goles de Torre Y no había metido ni tres en todo lo que llevas a jugar y llevo tres hoy Yo me sé varias Tienes que te la diga Si Le doy al menú Joder, tío, qué facilidad para meterme los goles, tío Joder, Vieira, tío Más seriedad, tío Pero por qué estás patada, 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 tío No lo entiendo, Vieira, tío Si yo entiendo que te cierres un poquito Pero no tanto, coño Eso es ala, ahí está Tienes muy pocas opciones y puedes ponerlas a la portería Y le llega el balón a él, tío Es pasado de juego, tío Es increíble, tío Rebota y el balón le llega a él Yo que no entiendo este juego, tío Yo doy el pase El balón rebota y le llega a su jugador solo Pon Mírame ese solo Al pase de abajo Es alucinante, tío Es alucinante este juego, tío Yo que no lo entiendo, tío A mí me han metido el gol Ha sido un pase fácil de salida de atrás Es flipante Y solamente porque tiene la barra roja Subida para arriba Es que es acojonante, tío Es flipante, tío Estoy flipando, tío Estoy flipando, colega Le daba la barra roja para arriba Y como le daba la barra roja para arriba Ya gala De hecho falta, árbitro, tío Y roja y seamos los romanos Pero amarilla De raija 22, tío Joder, colega la mía De juego, tío Siempre me diría Hacer una tontería de estas tías Esa podría haber sido su última ocasión Hombre, roja, roja, roja Pero tú no te vas ahí Es que de verdad, tío Y te voy aquí por la venta No sé por qué, tío Lo roja, ¿qué vamos a hacer? Vaya gol, tío Y ese gol que me ha metido Gol, iba Se me preparó entre los dos Metirlo, metí un golazo por toda la escuadra, tío Toma por culo, tío Y por ti me se ha movido Pero tío, eso es que no es para ese jugador, tío Es para el otro, tío Es que yo no entiendo este juego, tío Que tiene un jugador ahí, tío Y me cago en su puta madre, colega Que no es para ese jugador Madre de mi vida, tío Estoy dando fuerte al triángulo Para que entre por entremedia Se la da a Messi, que está enfrente Pero si está a Messi, está enfrente ¿Cómo se va a dar a Messi Estando tan fuerte, tío? Es imposible Coño, que es una pasada, tío ¿Cómo se va a dar a Messi en frente Y tan fuerte? Se la da que está arriba corriendo, ¿no? Vamos, digo yo 3-3 Liándote con Ami, vas a ganar Payaso, minuto 91 Que de verdad Es que tengo nada menos, ¿eh? Es que tengo nada menos, ¿eh? Impresionante Es que sigue con su punta personal Contra la defensa Y te digo una cosa No tiene intención de rendirse Entramos en el tramo final del partido Con el marcador de nuevo igualado ¡Sí, vamos! Toma ya 4-3 En el tiempo de descuento Y gané el partido Le he metido dos goles En el tiempo de descuento Toma ya Y metió atrás Y con un jugador menos, tío Que me he tenido que tirar A ver, eso es de la falta Que me he tenido que tirar Porque se va solo Toma ya Lo que es Konami, tío Qué grande, tío 1025 puntos Sí, señor Vamos, joder Toma ya, hostia puta Vamos Me he quedado sin tío Hernández Que es el que estaba en B, tío Partido, tío Bueno Qué pasada, tío Los rebotes de mierda, colega Un becan, tío ¿Dónde se pase? Me he quedado flipado Esa es la repetición, tío De ese gol, tío Es que es Vale, tío Mira aquí La pasó ya arriba Muy bien, trompetilla ¿Dónde va a sacarlo? Trabajo el de Pirlo, tío Es que no voy a ir al portero, tío Tío Igualazo, tío Acabo de ganar Pechino Un tío debil 25 puntos Tete Ha andado Iba 2-0 ganando Me ha empatado Me ha empatado 2-2 Bueno, se ha puesto el 3-2 Le ha empatado 3-3 Y le ha ganado 4-3 Y el descuento Y con un jugado menos, eh Con uno menos Chaval Al final del partido Digo, voy a por él Digo, voy a por él No salió de su campo Entonces voy a por él Messi que sale la segunda parte Que veis Y siempre la lía Segunda parte Y cuando sale el cabrón Porque va fresco Y es icónico, eh Como Rumeligge Que no es que sea normal, eh Pero es malísimo De los pases penosos, tío Y Rumeligge Es que lo da mejor Es lo que me sorprende, tío Toma ya, chaval Venga, 9 puntos menos Vamos, Veldruck Venga De 1025 a 1016 Pues como pierdas otro más O pierde empates uno Y pierdas otro más Vamos, joder Chavales Mis truñetes Que estamos aquí Vamos a ver Qué rival Qué punto nos dan Vamos, tiotazos Quinto partido Volvemos así Que somos capaces De volver a los mil puntos Vamos a intentarlo Rival de 788 puntos Alejandro, tío Mira, tío A ver qué tal Rival asequible A ver qué tal Sí, pero ya sabéis Como está A ver Defensivo Tiena Hernández Defensivo Uriere Vaya atrás Tiene el cabrón Delante liberado Ronaldo Y Messi Cuidado Que me la lías Que te 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 la lías Que la gente Nos manca todavía Vaya arriba Para Beckham Que está de mi centro Pase bueno Y aquí Ronaldo Vamos Primer golito Hultelhoff Probando también Hultelhoff Que lo he jugado Con él Una o dos veces Nada más Así lo vemos bien Ahí está el pase Que bien Ronaldo se mete Y chicharraco Del bicho Que es brutal Cuidado en el saque gente Ya lo sabéis Aquí estoy con Alejandro En el grupo Con loquita de pez También Claro Porque lo subiré al canal Y toda la gente Que lo vea Mis Mis Suscriptores No son muchos Pero los que son Somos gente Competente Entonces le voy contando Vamos viendo el partidito Y vamos viendo Chavales Cuidado 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 Aquí 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 es donde La cosa es cuando Ahí estamos Valor largo Por lo tanto Todos están abiertos Luego tiene este entrenador Que están todos muy abiertos Ahí estamos Para hacer espacio Eh Eh Ronaldo Para donde Por todo Bien Bien Esta formación Chavales Está hecha Para defender Y aguantar el resultado Porque Dice mucho El pase largo El estanciamiento De los jugadores Eh Ronaldo Míralo Hostia Que para donde Caan tío Porque tiene remota Tío Eso eh Me he adelantado Ah Pensaba que está más cerca Ronaldo Tío Ahí va la presión Cuidado ahí Tío Cuidado ahí Que me la lía Sal tú Sal tú Sal tú Sal tú Uff Menos mal que he peinado Menos mal que he peinado Para atrás Menos mal que he peinado Para atrás Cuidado ahí Que nos puede pillar Cuidado Bien robado Chavales Bien robado Bien robado Eso es Vamos Vamos ahora A la contra Porque es la contra Este entrenador A la contra Vamos Beca Vamos Beca Vamos Beca Vamos Beca Vamos Beca Vamos Beca Vamos Que contraataque Terrible Ahora los chavales Como corren Como corren Los jugadores Y así Estamos probando El entrenador Chavales Así que Como corren Tío Salen lanzados Salen lanzados Buscando Miren como corren Salen lanzados Buscando el espacio Miren como va Lewandowski Que sale Casi Casi Chavales Cuidado Aquí Y presionamos Presionamos Bien Bien Eso es Yo no pongo Tengo puesto Presión alta A tope Chavales Para que El equipo Infile mucho Ahí Ahí va Ronaldo Ahí va Ronaldo Para donde El portero Se os he salado Ya le van dos Que se quedaba Solo después De la mago Tío 2-0 Chicos Vamos allá Tiene la jugada Yo creo que Puedo poner Los laterales Defensivos Porque La gente juega Con bandas Y eso se va a notar Mira Ronaldo Mira 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 Ah que pena Tío Que me cambia Tengo puesto En el centro Vale chavales Por eso Tengo puesto En el centro Vale gente Mira Ronaldo Oh que pena Tío Cuidado ahora Chavales Que se ir aquí Se ir aquí Se ir aquí Bien dejarle jugar Eso es Bien Creo Bien bajado Aparte Como muy defensiva La formación Tiene mucha tendencia A bajar A defender Los jugadores Mucho Mira Ronaldo Maldito Ay que pena Messi Si estabas bien El pase Estas con tu zurda Messi Tío Como no daba un pase Si tan mal Si os falta Vale Ahora no lo compengan Chavales No lo compengan Mira Mekan Uuuu Que parado Mekan Tío Yo veía el gol Chavales Lo veía No lo compengan Es que este Van dos Que tío Que es rematador de cabeza No me jodas Mira que para donde Kank Seguimos de aquí Chavales Venga Vamos a ver Se me queda parado Quieto aquí Quieto aquí Quieto aquí Ves tú Eso es Cuidado aquí Messi Aguantamos aquí Cierta aquí Eso es Ves tú Cuidado aquí abajo Esa era Chavales Eso es La presión Funciona Veamos Mira le van Vamos le van Vamos cross Eso es Mira como suben Todos corriendo Aquí atrás Volvemos a empezar Lo bueno de esta Que tenemos aquí Siempre hace el cambio De campo Primero abierto Que está Lo veis Está muy abierto Buscando ese espacio Lo que te obligan A abrir mucha defensa Uf Casi me deja disparar Uy Salimos 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 Joder Tío Eso que me va a atrasar el pase Tío Es que yo no entiendo Cómo atrasar el pase ahí Cuidado aquí Cuidado aquí Bien parado Cuidado eh Lo suyo es aguantar Para que se repliegue El equipo Chavales Gente Y se cierre Ahí está Esa es Va a baja 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 Eso es Ronaldo Ahí corre 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 Mira Messi Vamos Messi Vamos Messi Sigue tú Ay Que me se ha parado ahí El cabrón de De Puyol Tío Me ha tapado ahí En la presión Chavales Eso eh Cuidado aquí Aquí abajo Sabes tú A ver si esa es nuestra Esos chavales Le aguantamos ahí Gente Cuidado Falta el portero Tarjeta amarilla Minuto 40 2-0 Venga Quinto partido Chavales Vamos mis estudiantes Vamos allá Prefiero ser un central Que sale el portero Tío Y que hace Pero que hace este juego Tío Si he apuntado arriba Tío Mira lo que hace Nota Si he apuntado arriba Al Al Defensa De ahí arriba Tío Hostia Puta Colega Este juego Está loco ¿Por qué hace eso Tío? He flipado En serio De verdad Ya estamos 1.45 Para el tío Empate ¿Me te he dicho? Sí, claro Es que aquí La peña Son máquinas Aquí de tacón ¿Sabes? Qué flipada De juego Chavales Me he quedado Flipado Gente Vamos Esa es Ronaldo Vamos El control Que ha hecho Esa es nuestra Vamos Minuto 48 Hayan dio 2 minutos Y minuto 48 Por estar ahí Encima de él Vale gente Vamos a arreglar El problema En la cagada de Konami Yo no sé Qué ha hecho Por qué ha hecho eso El rival No sé por qué ha hecho eso Konami Es decir Yo se hago con el central Que están en el área chica Y le apunto arriba A la banda Y se ha dado el portero El rival se pira Chavales El rival se ha pirao Chavales El quinto partido Alejandro Que se me ha ido El colega Tío En la primera parte Se ha pirao Tío Con 800 puntos Casi 788 90 Que tenía el colega A ver cuántos puntos Me dan Los que me den 10 puntos Tío Por favor Konami Así que se ha ido Se ha ido Tío Me he metido el tercero Se ha mirado 10 puntitos Y estamos 1.200 puntitos Otra vez Venga joder Vamos Vamos coña Hay que mantenerse ahí Hostias Vamos 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 Joder vamos Así que chavales Ahí estamos A los 1.200 puntos Venga ahí joder Ya sabéis Suscribiros Y darle a like Chavales Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chavales Hasta luego Gentucilla Chavales